Difícil, ¿no? Sobre todo cuando uno está esperando el show ese de la vez que es grande y con todo el circo. No sé yo, a ver, toco, tengo una banda de 10 músicos. O sea, es como otro flash, pero me pasa que en estos shows me conecto de otra manera, ¿no? Toco por acá 3.000 personas de Buenos Aires y veo el teléfono después y hay 3.000 historias que he mencionado. Dos mensajes, 3.000, me encantó tu show, ¿viste? Como hago este show, no hay que le esté pidiendo que me manden un mensaje. Pero no, siento como que hay otra cosa, ¿no? Como esto que les decía, de que nos hacemos amigos. Y eso a través de la música y eso es porque ustedes también son muy generosos. Así que nuevamente gracias de corazón.